¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí Pro213, nuevo gameplay. Para no despartir la risa, por favor. Bueno, es que estoy aquí con mis primos. Hola. Albert09 y Alejandro Asecas. Bueno, estamos aquí en el sorteito de la PS4. Bueno, antes de motivarnos, no es un título fake, es que necesito primera ayuda porque no tengo casi 10 millones de coins para sortear la PS4. Sí, esto lo voy a hacer a través de la plataforma PS4, la cual es bastante interesante y te da una PS4 y te da la opción de ganar una PS4, no la opción, que si conseguen los puntos te la dan. Entonces que necesito vuestra ayuda, porque yo ahora mismo tengo 0 coins, vamos, tengo 7000 en apuestas, vamos, dudo mucho que nos gane. Así que, ¿qué necesito vosotros? O sea, ¿qué necesito de vosotros? Necesito que me diga una cosita, que se llama invitar amigos. No os voy a invitar directamente, pero sí que hay una cosa que es un enlace en el cual si os registráis ahí, me dan 1500 puntos y el 10% de todas las promociones. Entonces, como estoy ya la segunda vez que lo grabo, espero que se me esté grabando el volumen, porque antes le he dado a grabar sin que me estuviera grabando el volumen. Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy listo. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es grabarlo con volumen, que me lo he puesto a editar y de repente, que no se escucha, que no se escucha, que no se escucha, que no se escucha. Bueno, vale, me voy a dejar la vendería. Se hará el sorteo justo después de que hayamos conseguido esa cifra y yo voy a pensar una cosa bastante, bastante chula, que es el reto del jugón. Bueno, ¿en qué va a consistir? En que cada semana apostaré 10.000 coins y vosotros me diréis un partido y a quién queréis que lo apueste y el que tenga más estos, pues será quien lo apueste. Por ejemplo, Madrid-Barça, Madrid-Barça. Y me decís todos, Barça-Barça-Barça, aunque yo sea el Madrid, yo votaré al del Barça, que perderemos la apuesta, me da igual, pero yo votaré al del Barça y pondré los 10.000 coins del Barça. O si queréis más cantidad, decís, pues bueno, pues tenemos ya casi un millón, pues 100.000, venga, ya lo bestia, guau, a full. Y si ganáis, pues ganéis mucho, porque encima decís que menos gente participe y más posibilidades tengáis que participar, o sea, más posibilidades de ganar. El sorteo no es este, los requisitos los pondré cuando lleguemos a esto. ¿Cuáles son los requisitos que yo creo que son más lógicos? Si no estáis suscritos, no os enteraréis de cuándo haré el sorteo, por lo cual igual os perdéis el sorteo, y no podéis participar en el sorteo de la Play 4, entonces, yo, darle like, porque estoy haciendo un esfuerzo en todo esto, en mover los coins, en dar mi dirección de casa, y todo eso. Y también suscribiros para enteraros de cuándo hago el sorteo, y registraros aquí, porque si no, no conseguimos coins y nadie puede hacer el sorteo. ¿Por qué no me voy a quedar yo con esta Play 4? Porque me van a regalar una Play 4 por mi cumple, que, por cierto, es el 5 de agosto, es el 5 de agosto, es el 5 de agosto, es el 5 de agosto. Eh, ¿vale? Sí, yo te quiero entrar. Vale, entonces me van a regalar la Play 4, entonces, por eso, esta no la quiero y por eso la quiero sortear, por eso la quería sortear después de yo tener la Play 4, porque si no, me ibas a llamar ¡Face! ¡No! ¿Por qué te vas a quedar con la Play 4? ¡Ah! ¡Hopo! ¡Ah! Entonces, sí, que crack. Eh, bueno, entonces... ¿Por qué me he cansado? Y además me tendría que hacer todo el rato con tarde, recorrer estos minutos. Bueno, eh, total. Eh, recordar el sorteo del jugón, o sea, no, el reto del jugón, ponerme en los comentarios eso, eh, suscribiros para enteraros, darle like porque ustedes tienen un esfuerzo y registraros importante con el link que os dejaré en la descripción, que será este que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Así que con esto es todo por hoy, así que ya sabéis, denle si os ha gustado, compartidme con mis amigos y suscribiros para más, después de un próximo vídeo, ¡Chau, chau, chau!